¡Suscríbete al canal! Con todos sus éxitos totalmente vivo Y a la persona ideal Pero no ves Se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Y solo Y lo siento mucho Solo Lo siento mucho Y solo Pero que no quiero volver atrás Solo Recuerda este jueves 16 de mayo Por Fibaloa y sus adolescentes No faltes Reserva 5523-9521 Mambo Café ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.